Te esperamos este próximo 21 y 22 de noviembre en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizará el segundo foro de las y los investigadores por México del CONACYP en San Luis Potosí. Hablaremos sobre nuestras redes de investigación y el papel fundamental del programa para consolidar a la comunidad científica de nuestro estado. No te pierdas las pláticas grupales. Participa con un cartel científico, una foto inspirada en la ciencia. Tendremos la participación de investigadoras e investigadores del INVICIP, del COLSAN, Ciatec e Innova Bienestar San Luis Potosí. No te lo pierdas. Puedes inscribir tu cartel y fotografía hasta el 15 de noviembre. Te esperamos. Gracias.